Hola, 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 hoy está mega repetido el hola, por cierto os enseño, hoy voy con los leggings térmicos pero en negro, negro, marrón, chocolate y granate, ideales, no pasan ni las balas, pero vamos a lo que vamos. Las que ya habéis también utilizado el beauty, que sepáis que ha vuelto retallado, os explico la particularidad de este sujetador, hay gente que me dice, Maribel, no quiero puntillas, no quiero rollos, quiero un sujetador que recoja de maravilla todo y que siente de lujo, porque tiene la particularidad de que lleva una doble tela, es sencillito, controla, tiene una trasera y una pala lateral fantástica y luego, no sé si se puede ver, en la parte del lateral de la copa, lleva como una tercera telita para hacer, os lo explico in situ, que el pecho de aquí te lo recoja, te lo saque de debajo del sobaco, te lo centre, te lo coloque y te lo posicione. Este es un sujetador ideal para la gente que no quiere sujetadores muy pomposos, ni sujetadores que sean muy rebuscados, ni que tengan puntillas, gente que tiene mucha alergia, entonces el sujetador lisito que recoge, ya veis que tiene un tamaño, estoy enseñando exactamente una talla 110 copa D para que veáis, es un sujetador no para un copaje muy alto, no es un sujetador ideal para una E, una F, una G o una H, pero en una C y en una D es un sujetador fantástico, hasta una talla alta, funciona de maravilla. Para las que sois más sencillitas y no queréis mucho rollo en el sujetador, pero ir bien talladas y copadas, el Beauty de Wacoal. ¡Un saludo!